A fin de impulsar el crecimiento y empoderamiento de las mujeres, Claro Nicaragua creó una alianza con la Red de Empresarias de Nicaragua para promover sus proyectos, los cuales abren espacio a mujeres empresarias y emprendedoras quienes se proyectan y ganan terreno en el mercado local. Nuestra organización y más de 500 empresarias están sumamente contentas de la firma de este convenio que estamos haciendo junto con Claro. Desde hace más de 5 años, Claro ha apoyado y cree en el emprendimiento, en desarrollar la pequeña y mediana empresa en nuestro país y sobre todo la pequeña y mediana empresa en manos de mujeres. Así que vienen muchísimos más trabajos en conjuntos, actividades, descuentos para todas aquellas empresarias que pertenecen a nuestra organización. Pero no se queda ahí, estoy segura que Claro va a seguir apoyando a través del programa Conéctate con lo tuyo al microempresario. Y como mencionábamos ahorita, es importante el mensaje de consumamos los productos locales, consumamos los productos en manos de mujeres y unamos esfuerzos para seguir trabajando, desarrollando y empoderando a todas aquellas mujeres dueñas de negocios y que sostenten de una casa de familia y que quieren desarrollar y hacer crecer sus empresas. Así que estamos muy contentos de la firma de este convenio junto con Claro. Claro, Empresa Líder en Telecomunicaciones, se ha unido a la red de empresarias nicaragüenses, a la asociación REN, en donde hemos unido esfuerzos para que a través de nuestros diferentes programas de apoyo a emprendedores como es nuestro programa Conéctate con lo tuyo, podamos llegar a más y más empresarias. En esta ocasión, muy contentos de suscribir un convenio, una alianza, en donde vamos a hacer diversas actividades, tanto Claro como la REN, para llegar a estas mujeres empresarias. Uno de los compromisos de la empresa Claro será brindar capacitaciones sobre el uso de nuevas tecnologías y telecomunicaciones y a su vez implementar el uso de la app Aprende.org con la plataforma Capacítate para el Empleo. Marcos Medina, Noticias 12.